Nosotros, Rocio Verdejo y Rubén Zamora. ¡Bravo! Que si a usted le ocurre algún accidente, ellos lo salvan, fíjese nada más. ¿Sí saben? ¿Ya aprendieron o no? Sí, tuvimos un entrenamiento de un mes, con los menos números de la Cruz Roja, así como intensivo, y cubrimos tres veces con ellos en ambulancia, en sábados, para verlos trabajar y en acción. No, pero ya cuéntale toda la historia. ¡Qué manta! Toda la historia, porque yo me sé, un pajarito en el camerino me contó otra historia. ¿Qué? Que ya hasta están tomando el curso. Ayer entramos a... Ya se metieron de fondo. A la entom, sí, pues ya hace el curso de nueve meses. ¿Y de qué van a vivir? ¿Les van a dar una beca o qué? O sea, al rato tu enfermera y todo, pero ya no vives de aquí. ¿Qué enfermera, oye? Bueno, paramédica. Pues es que nos gustó mucho y es... ¿Sí? Sí. Sí, además somos cinco actores. Uno de los directores, que es Fernando. Ok. Y dice que el productor ejecutivo, Ursi, también va a empezar. Entonces... ¿Fernando Robsa? Sí. Fernando. Ok, ¿está tomando el curso para ser paramédico? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo una serie que hizo hace poco TV Azteca a corazón abierto. Sí tenían serios problemas los actores para no únicamente utilizar el instrumental médico, sino para pronunciar las enfermedades y las medicinas. Hay una cosa que nos comprometimos, Rocío y yo, fuimos de los primeros junto con Mariana para empezar el curso, fuimos de los primeros contratados. Y nos enamoramos de la gente de la Cruz Roja y el compromiso que teníamos era con la gente de la Cruz Roja y dejar a la Cruz Roja y sus procedimientos y sus protocolos en el lugar que deben. Entonces, fue un compromiso más que... De hecho, los primeros casos que hacíamos, terminamos el caso de grabar, íbamos directamente con el capacitador de la Cruz Roja para decir, ¿qué tal lo hicimos? Y luego íbamos con el director, ¿qué tal lo hicimos? Entonces... A ver, una cosa. El primer capítulo trata, fue el que he visto, es la graduación de un grupo de chicos que van a hacer sus primeras prácticas ya como profesionales en un equipo de paramédicos de la Cruz Roja. Y dos o tres casos, no vamos a revelar porque el Canal 11 sigue retransmitiendo esos primeros capítulos, ¿no? Yo noté, me gustó, evidentemente se nota la mano de Lemon Fimms y lo noté un poquito largo, en alguna parte como muy colgada. Tú me decías que el segundo capítulo es mucho más dinámico, ¿no? Yo siento que el primero, y me parece muy bueno, es un poco asincrónico. A partir del segundo tiene una estructura que conocemos más a través del cine, a través de las series gringas, de las series mexicanas, y siento que encaja mucho más. Yo estoy enamorado a partir del segundo capítulo, igual es por eso de la estructura de los personajes, me gustó mucho más. Yo estoy conociendo un poco más a los personajes, ¿no? Entonces no solamente escasos, sino también ver a qué se dedican, qué hacen, qué tal. Ahora, ¿cuál es el sentido de que la Cruz Roja coproduzca esto con el Canal 11 y con Lemon Films? ¿Cuál es el sentido? ¿La Cruz Roja quiere difundir su trabajo? Pues, no difundir, yo creo que mucho es hacer conciencia. Este, que pues, como, no sé si se acuerdan del comercial de, todos ayudan, no, la Cruz Roja ayuda a todos, ¿quién le ayuda a la Cruz Roja? Ajá. Y este, por ejemplo, un dato curioso es de que el 90% de las llamadas que entran a la Cruz Roja son en broma. Entonces, sí es concientizar con todo eso, ¿no? Este. Oye, qué poca madre eso de que el 90% de las llamadas sean de broma. Es que poca madre, sí, qué poca madre. ¿Qué es eso? ¿Me están viendo? ¿Quién lo está haciendo? ¡Juelga! ¡Juelga, abeja de chingar a Cruz Roja! No, ¿sabes qué? Nos invitaron a todos los actores de, ah, ¿quieren ver? Entonces nos metimos al centro de llamadas. Te lo juro, estuve 10 minutos, ni una fue en serio. Oigan, y ustedes dos personajes, como ya de programa de pedicuristas, son bien ojetes con los otros que entraron, ¿verdad? Él, tú eres como el segundo a bordo y eres bien hojaldra. Y tú, bien envidiosa, fíjate, ya, ya como en la entrevista de Fabi Luchis, tú vivieras bien roñosa, ¿qué eres? En serio, tú, con los estudiantes. Y tú bien ojete con el güerito que lo mandaste a la bodega, ¿verdad, manito? A Ricitas. A Ricitas, sí. A cabrón y por pedazos. A Luis Arrieta lo mandaste. A Luis Arrieta no, a Salvador. Salvador. Sí. Bueno, pues lo interpreta Luis Arrieta. Y también está Raúl Méndez. Sí, Raúl Méndez está. Mariana Burelli. Mariana Burelli. Y Irene Azuela. Irene Azuela, que está muy bien, ¿eh? Sí. Esta serie. ¿Y quién? Ay, Toño Gaona, perdón. Toño Gaona, que te adora, me dijo el otro día llorando. No, 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 sí, sí, sí. Que pase la doña. Muy buena noche. Doña, quiere que le den primeros auxilios, ya están aprendiendo. Por supuesto que no, fíjate que yo en la última. Ay, ¿cómo que por supuesto que no? En la última exhumada me quitaron el corazón. Pero la acabo de encontrar, bésame. Doña, no se agorpa. Doña, no se agorpa. ¿Qué tiene? Me estoy acercando a saludar aquí, mi amor. Pero es de beso de boca. Ay, ay, ay. Y sin pedirlo, paro la trompa. ¿Viste? Pusiste atención. A ver, close up. Bésame mucho. Doña. Como si... Doña. Encontré mi corazón. Pida respiración de boca a boca. Y si no, que la conecten a la epidural. No, no, no. ¿Qué es eso? Me estoy pidiendo que me mecan la cánula acá. Oye, qué gusta tener estos dos actores. Tú eres una gloria. Tú eres malvada, como yo. Sí, obvio. Tanija. Y como la panterola. Mira nada más. Ella es muy amiga. ¿Es muy amiga de Paula? Sí, fíjate que sí. Muy amiga. Pues ya tiene una. No lo sé. 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 Hacimos una y eres tú y eres tú y eres tú. ¿Cómo ves? ¿Qué pasa más, bonita? Doctor, permítame. Yo sé. Ay, doña. Es el termómetro. Me está tomando. No lo sé. No lo sé. Oigan, a ver. ¿Qué ha dicho la gente de esta serie de paramédicos? ¿Ha gustado? En redes sociales, muy buenos comentarios. O sea, muy buenos comentarios. Yo quiero hacer un comentario. Dígame usted. Es la primera vez que la Cruz Roja, ya no mexicana, internacional, se permite que hagan ficción a su mano. Ok. Sí, conjuntamente, ¿no? Conjuntamente. Patrocinada por, apoyada por. Nunca, nunca la Cruz Roja, internacional, ni en España, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio, ha permitido que usen su nombre, su imagen. Es la primera vez. Y ha sido en México. Y ha sido porque ha visto en Lemon, y ha visto en el Once, y ha visto en los actores una calidad y una necesidad y una capacidad para hacer las cosas bien. Yo creo que eso es loable. Canal 11, en verdad, es una vaca, bocanada de aire puro, respecto a la televisión que tenemos, televisión abierta, y además es televisión pública, en verdad, benditos a Dios que existe. Y por otro lado, yo estaba pensando ayer, que estaba viendo el primer capítulo, porque lo estaba viendo grabado, que si hay emergencia, ustedes están grabando ahí, ¿y qué va a pasar con los verdaderos paramédicos? Una tragedia y ustedes, no, espérate, no, 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 de escena, eh, gracias. Algo sucedió, estábamos grabando el último capítulo, la última escena, el último día de llamado. Sábado. Sábado nocturno, llamado nocturno, y estaba la ambulancia con nosotros, como cinco paramédicos ahí, y de repente escuchamos ¡paz! A una cuadra del circuito interior. A una cuadra, o sea... ¿Un accidente? Accidentazo. Pues ahí era el esmé, por ahí. No, y de repente yo volto y dije, ¿qué onda? Ya vamos a grabar en la ambulancia y los paramédicos. No, salió una emergencia. O sea, ellos no les pasaron por el radio, o sea, un choque, dámonos. Y nos dejaron ahí, pues bueno, hasta que regresaran. Estabilizaron al paciente, llegó la ambulancia, ya que le habían dado el llamado, metieron al paciente y regresaron al llamado. Ok. Bueno, entonces, son, hemos visto tres, o tres. Dos. Dos capítulos. ¿De cuántos capítulos? De trece. ¿A qué día, qué día es? Sí, jueves, diez treinta de la noche, domingo, repetición. Ok. Diez de la noche. Ok, y van a hacer una segunda temporada. Por favor, y tercera. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues felicidades, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Espero que la hayan pasado muy bien. Muy bien. Vamos a un corte y regresamos para hablar de política internacional aquí en Nocturno. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos!